La rifa ya está en vigencia, ya empezó la venta ya por noviembre. Van a seguir vendiendo, por lo que nos dijo, vos los viste, son los titulados de la empresa que nos hacen la venta y cobranza de la rifa. Van a seguir vendiendo un mes más, está en vigencia. Hay ciertos inconvenientes en la cobranza, como cada año, por gente que van a cobrar y no están, después se empieza a atrasar, pero eso vale aclarar que es pago mensual, día a día, y cualquier queja, sugerencia, lo que fuera, pueden llamar al cuartel, hay un teléfono acá del cuartel, llamar o a cualquiera de los que somos parte de esta institución, pasarnos algún reclamo, alguna idea, alguna sugerencia, lo que fuera, para mejorar este tema de cosas. Nosotros siempre aclaramos que la rifa se hizo de esta manera, porque tenemos una empresa contratada hace un montón de años, se hace por pliego, bueno, este año nuevamente es esta empresa la que logró el objetivo de venta, la propuesta fue interesante para la institución, y bueno, estamos en eso. Por ahí no es lo mejor que nos puede pasar, pero no tenemos otra posibilidad de venta, porque, como te dije recién, la comisión directiva son 17 y tienen sus trabajos, sus obligaciones, los bomberos son 55 y tenemos nuestras obligaciones, y no hay cómo venderlo, entonces no te queda otra opción que hacerlo así. No es la mejor, pero es lo único que nos quedó a mano para hacerlo. Creemos que la propuesta la hacen ellos, nosotros la consideramos, digamos, los gastos, los negocios y lo que fuera, es de la empresa, nosotros tenemos una cuota mensual, por ahí no sé si está dentro de lo que uno puede pensar, pero bueno, uno por ahí tiene que, digamos, sumarse a lo que te propone, no sé si es lo mejor o lo peor, pero es lo que creímos en su momento con la comisión directiva, que era lo más importante para nosotros. Lo más destacable es que sigue la venta, un mes más, y que cualquier necesidad de cobranza, lo que fuera, que vayan tranquilos, paguen una cuota por mes, porque hay, me dijo, seis, siete u ocho cobradores en las aceras, y a veces se complica, pero bueno, la idea es que nos sigan dando una mano, que nos sigan acompañando. ¿Y si alguna persona todavía no la adquirió y le quiere adquirir, se puede acercar al cuartel? Sí, no, sí, llamar acá, al teléfono del cuartel, pasar la dirección, el teléfono, el apellido de la familia, y sí, sin problema, le mandamos el vendedor, nosotros le avisamos a esta gente, tenemos un contacto telefónico, y le mandamos el vendedor, no hay ningún problema. Yo ya estoy a horas de dejar mi cargo de jefe de cuerpo activo, en el día de mañana, así que bueno, pensaba decirlo mañana, pero bueno, dio la oportunidad de decirlo, hay una renovación interna, muy necesaria y comprometida con la institución. Yo ya había pedido mi pas a reserva ya por junio del año pasado, ya estoy, digamos, en tiempo de hacerlo. Obviamente que no me había alejado de bomberos nunca, pero bueno, ya en estos días estoy dando un paso al costado como jefe del cuerpo activo, después de 32 años, que me dediqué exclusivamente a esto, y bueno, ya llegó el momento, la Comisión Ejecutiva aprobó mi pase a reserva, se aprobó la renovación de la jefatura, y ya es el momento, y bueno, ya hemos brindado muchísimo a esta institución, es el momento de tomarse un descanso, no alejándome de todo, porque estando en la reserva voy a seguir colaborando, obviamente, pero bueno, se han dado las circunstancias así, y bueno, ya creo que será mañana pasado, va a haber este cambio protocolar por ahora, digamos, el resto se hará el día del bombero. Gracias. 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 Gracias.